Hola, amiguitos. Vamos a leer este libro que se llama Sonrisas for Baby. Este libro le encanta a Hugo, tanto que a veces no nos deja leerlo. Siempre lo quiere leer él. Está hecho por Jen Arena e ilustrado por Blanca Gómez. ¡Sonrisas, bebé! ¡Sonrisas! Ahí está un bebé. ¡Sonrisas! ¡Sonrisas, amigo! ¡Sonrisas! ¿Pueden sonreír, amigos? ¡Sonrisas, rana! ¡Sonrisas! ¿Cuántas ranas son? Uno, dos, tres. ¡Sonrisas, pez! ¡Sonrisas! ¿Por qué sonrisas? ¡Sonrisas! ¿Así se llama? ¡Así se llama! ¡Sonrisas, fresas! ¡Sonrisas! ¡Sonrisas! ¡Fresas! ¡Son grandes y rojas esas fresas! ¡Sonrisas, casa! ¡Sonrisas! ¿De qué color es esta casa? ¡Amarilla! ¿Y esta? Roja. ¿Y esta? ¡Azul y morado! ¡Y morado! ¡Sonrisas, paraguas! ¡Sonrisas! ¿Y cuántos paraguas hay aquí? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro! ¡No! ¡Sí! ¡Son cuatro! ¡Muy bien! ¡Son de diferentes colores! ¡Sí! ¡Son cuatro! ¡Pero son son brillas! ¡Ok! ¡Son brillas o paraguas! ¡Sonrisas, primavera! ¡Sonrisas! ¡Mira que hay un girasol tan bonito sonriéndole al niño! ¡Sonrisas, familia! ¡Sonrisas! 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 La hermanita del niño y la mamá y el papá. ¡Sonrisas todos! ¡Sonrisas! Todas las personas, mira, y todos le sonríen y él sonríe. Y aprendimos palabras como amigo, ranas, pez, fresas, primavera, casas, paraguas, familia, sonrisas y bebé. Parece una lotería esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene las imágenes y tiene los nombres. Sonrisas para bebé. Libro preferido de Hugo. Hasta ahora. ¡Hasta luego, amiguitos! ¡Bye! ¡Bye!